Telefónica revoluciona la oferta para empresas integrando fibra, 4G y los servicios TI que acompañarán a su negocio. Aportándole eficiencia e innovación, con independencia de su volumen empresarial. Las microempresas cuentan con Movistar Fusion Pro, un servicio adaptado a sus necesidades, con fibra máxima velocidad, línea fija, líneas móviles con llamadas de voz ilimitadas y datos en movilidad. Además incluimos un dominio propio, página web y almacenamiento infinito en Office 365. Unos servicios TI indispensables en cualquier empresa que podrá ampliar con correo y herramientas de colaboración que harán crecer su productividad. Si sus necesidades son mayores, Movistar Fusion Empresas es el servicio estrella. Un pack muy completo con fibra de alta velocidad, gran variedad de tarifas móviles e incluso capacidad de centralita en la nube. Un servicio único en el mercado español que se completa con soluciones TI como dominio propio, correo, almacenamiento, mensajería instantánea, presencia en internet, página web, tienda online, elementos de seguridad e incluso servidores virtuales. Estos son algunos de los servicios con los que alcanzará los máximos niveles de rendimiento, con la última tecnología. Para las grandes empresas la oferta es personalizada. Para ello separamos los distintos elementos estructurándolos en cuatro grandes grupos de servicios indispensables para dar la máxima cobertura. En definitiva, ponemos a su alcance la mejor conectividad privada y acceso a internet. Además de las comunicaciones unificadas en la nube que mejoran la productividad de los empleados, nuestras posibilidades también se extienden a la gestión de dispositivos y el entorno de trabajo digital, junto con las soluciones cloud y los procesos software más completos que garantizan la máxima seguridad e interacción con la última tecnología. Nos adaptamos a las necesidades de cada compañía, gracias a nuestra oferta, ya que contamos con los mejores profesionales y partners tecnológicos del mercado. Porque ya tenga un negocio, una pyme o una gran empresa, en Telefónica le ofrecemos la mejor solución para llegar tan lejos como usted decida. Telefónica, su mejor socio tecnológico.